Tuvo que esperar a que ocurra este fatal accidente de tránsito para que inicien los trabajos de bacheo. Para hablar en más detalles de este tema nos acompaña el señor Erlan Melgar, él es el presidente de la Cámara de Transporte Pesado. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Es una de las rutas más transitadas del país. Buen día, gracias por la invitación. Sin duda alguna es una ruta principal y troncal. Es una ruta que nos lleva al vecino país de Argentina, por lo tanto troncal y principalísima como usted mencionaba. Pero que definitivamente hay que reconocer son demasiados factores que terminan perjudicando e incidiendo desde el punto de vista negativo ya a la vida humana. Muertes, accidentes, provocados como consecuencia de una serie de factores que van acumulando negativamente a este tema. ¿Qué complicaciones tiene el transporte pesado para circular por esta carretera? Mire, es una carretera relativamente nueva, pero que hay que reconocer clara y pásitamente de que lamentablemente en Bolivia no existe un mantenimiento preventivo real. No hay una política preventiva de mantenimiento de carreteras en este país. Hace poco más de dos años, tres, si mal no recuerdo, estuvimos reunidos con gente de ABC, específicamente con el ingeniero José Quín, presidente de ABC, en la que se comprometía que en los próximos dos años en Bolivia iba a existir un mantenimiento preventivo real. Hasta la fecha no existe. Cuando suceden accidentes, cuando suceden este tipo de eventos, este tipo de situaciones funestas para la familia cruceña, para la familia boliviana en su conjunto, recién aparece el mantenimiento reactivo. Así lo he bautizado yo. Cuando aparece algún inconveniente, al día siguiente ustedes lo están mostrando y demostrando, además, de que un día anterior, una noche anterior, suceda un fatal accidente como consecuencia de falta de bacheo en todo caso. Pero el día siguiente aparecen los bacheadores, aparece el trabajo reactivo en todo caso. Decía que esta carretera es relativamente nueva, pero ¿en algún momento estuvo completa? ¿Fue entregada con las condiciones que requiere, con la señalización horizontal, vertical, tenía ojos de gatos y demás, o nunca lo tuvo? Hay que reconocer que sí, es una carretera internacional que también hay que reconocer que se fue construyendo por tramo. No fue la carretera en su conjunto. A medida que los tramos fueron entregados, sí fue presentada oficialmente en su conjunto total todo lo que es el posteado, todo lo que significa los ojos de gato, todo lo que significa la carretera completa, sí fue entregada en los diferentes tramos. Pero a consecuencia de esa falta de mantenimiento preventivo, se va destruyendo. Y lo grave del caso es que eso significa economía para el país, eso significa perjuicio para el país. Y ahí tenemos un claro ejemplo, la carretera antiguamente construida en San Ramón-Concepción, poco más de 180 kilómetros. Que hoy en día el gobierno ha tomado la decisión y determinación que esa carretera no va más, no sirve. La tienen que destruir para volver a construir como consecuencia de esa falta de mantenimiento. ¿Ha tenido que lamentar accidentes el sector del transporte pesado en esta carretera? Pero sin duda alguna, usted hacía mención hace un momento otro factor adicional, es el tema de los animales en carretera. Creo que el gobierno nacional en su conjunto y las alcaldías que están aledañas a las diferentes carreteras del país, no solo en esta, deberían proponer alguna legislación relativa a los animales en carretera. Los animales tienen que estar en recintos privados, en recintos cerrados, en recintos en haciendas en todo caso, y la carretera no son haciendas. Los animales en carretera terminan provocando accidentes fatales también. Por ahí la alternativa de presentar una ley que animal que se encuentre en carretera dentro de un municipio pueda ser recogido por el municipio para ir, no sé, un bien social, alguna casa de niños, qué sé yo, para evitar este tipo de accidentes, ¿no? ¿Hay accidentes provocados por los baches, por la iluminación también, o la falta de esta en todo caso? Sin duda alguna. Hay que reconocer que carreteras de largos tramos como esta, de repente no tengan la necesidad de estar iluminadas en su conjunto. Pero hay ciertos puntos que sí es necesario. Por ejemplo, la zona donde se ha desarrollado este fatal accidente está cerca, 26, 28 kilómetros, la localidad de Peje. Y eso sí es una comunidad y ahí necesita iluminación. Precisamente, ¿qué características debe tener una carretera troncal si es que está cerca a una comunidad donde hay cruce de personas, cruce de animales en estos momentos? ¿Debería tener alguna obra extra para evitar accidentes, tragedias? Por ahí, en las zonas donde están este tipo de comunidades aledañas a la carretera, el mejoramiento con doble vía posiblemente es una alternativa. La segunda, sonorizadores. La tercera y principalmente que la carpeta asfáltica esté expedita. Usted lo mencionaba hace un momento también. La condición de una carretera hace parte de la seguridad ciudadana, lo que significa que transversalmente se ven involucrados varios ministerios en la preocupación de estos temas. Entonces, definitivamente los varios ministerios deberían preocuparse por las condiciones mínimas y básicas de una carretera. ¿Qué autoridades son las llamadas a tomar cartas en el asunto, a resolver esta situación peligrosa? En primera instancia, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene bajo su control, en todo caso, ABC Camino. En todo caso, el Ministerio de la Presidencia, que tiene relación con lo que significa seguridad ciudadana. Adicionalmente, denunciar a la opinión pública que en las carreteras, nosotros los camioneros principalmente, somos víctimas de asaltos y de robos en todas las carreteras del país. ABC, ¿por qué hasta el momento no ha escuchado el reclamo de los transportistas y de la sociedad en común para mejorar esta carretera? No me explico, hasta la fecha no entiendo una respuesta positiva y propositiva, en todo caso, de parte del gobierno. Esta es una carretera, decíamos, relativamente nueva y que ya tiene demasiados huecos. Y no necesitamos irnos tan lejos, no necesitamos de repente ir a 26 kilómetros o 28 kilómetros que está Peggy. Aquí cerquita, la doble vía de la Guardia, nos damos cuenta de que es una carretera troncal que tiene que ver con ABC Camino y está totalmente destruida. Muchísimas gracias por esta entrevista. Continuamos con más en la revista y le presentamos ahora nuestro resumen de noticias.